Hola, buenos días, alumnos y alumnas del Ciclo Formativo Superior de Videojuegos y Realidad Virtual de la Escuela de Yá de Barcelona, de la Escuela de Artes de Yá de Barcelona. Estamos en una nueva emisión de las clases con Artas Erse en este curso de Teoría de la Imagen dedicado, el curso tal como lo estamos haciendo online, dedicado a ver algunas cuestiones fundamentales de psicología pero no con el ánimo de hacer un curso de psicología sino de sacar de las informaciones que nos proporciona la psicología informaciones que nos puedan servir para mejorar como diseñadores de sistemas interactivos o de videojuegos. Estamos en la unidad tercera de este curso de Teoría de la Imagen en esta unidad que se titula Emoción y Aprendizaje. Dedicaremos varias sesiones, esta de hoy es la primera, la primera de las sesiones de esta unidad 3, la primera de las varias sesiones que dedicaremos al tema de la emoción. Empezaré hablando pues de la emoción y empezaré con una cita del diseñador de los Sims, de Bill Bright. Dice Bill Bright que la gente afirma que los juegos no tienen el impacto emocional de las películas. Yo creo que sí, solo que usan una paleta diferente. Nunca sentí orgullo o culpa viendo una película. Esta afirmación de Bill Bright nos hace ver dos cosas. Una, que los juegos, que los videojuegos y los sistemas interactivos tienen una importantísima dimensión emocional. Y dos, que no solo tienen esta dimensión emocional, sino que además los videojuegos, los sistemas interactivos, nos pueden despertar emocionales que están fuera del alcance de otros registros narrativos, como puede ser el cine, como puede ser la novela, como puede ser el teatro. Hay emociones, como indica Bill Bright, emociones como el orgullo o la culpa, que no pueden ser despertadas por una película, entre otras cosas y fundamentalmente, porque nosotros vemos al protagonista de la acción de una película desde fuera. En cambio, en un videojuego, nosotros somos, en muchos casos, ese protagonista y, por tanto, podemos sentir esa emoción de culpa por las acciones que el protagonista, es decir, nosotros mismos, hemos hecho, o sentir esa emoción de orgullo por las acciones que nosotros mismos, es decir, el protagonista del videojuego, está realizando. Antes de explicar más cosas sobre la emoción y los sentimientos, va a ser interesante que concedamos que en la lengua coloquial, emoción y sentimiento son conceptos equivalentes, se utilizan como conceptos sinónimos. No es así en psicología. En psicología la emoción y el sentimiento son dos conceptos diferentes. La emoción es un estado fisiológico. La emoción es una reacción de nuestro organismo, una reacción fisiológica, una reacción visceral de nuestro organismo, ante determinados estímulos del medio, ante determinados hechos que ocurren en nuestro entorno. Luego, puede pasar que esa reacción fisiológica, esa alteración del organismo, se vincule a la conciencia, que la conciencia intervenga para explicar, para conceptualizar eso que le está pasando a nuestro organismo. En ese momento, cuando interviene la conciencia, cuando estamos en un registro que va más allá de la reacción puramente fisiológica del cuerpo, entonces hablaremos de sentimiento. Es decir, la emoción es algo del organismo biológico, el sentimiento incluye esa reacción del organismo, pero también la conciencia que el ser humano tiene de sus propios estados. Así que en psicología, emoción y sentimiento son cosas diferentes. Por ejemplo, sentimos una palpitación, una aceleración de nuestro ritmo cardíaco, acompañada de tensión muscular y manos sudorosas. Ese conjunto de reacciones fisiológicas forman una emoción. Nuestro organismo se está agitando, está reaccionando de una manera no consciente ante determinados estímulos del medio. Puede ocurrir que esta reacción emocional, esta reacción fisiológica, la vinculemos con nuestra conciencia de determinada amenaza, de determinado peligro en nuestro entorno inmediato. En ese momento, cuando interviene la mente, cuando interviene la conciencia, hablaremos de sentimiento y hablaremos, en este caso, del sentimiento del miedo. Ahora, en cualquier caso, en cualquier situación, el cuerpo va antes. La biología, la respuesta fisiológica es lo primero. Muchas veces solemos hablar de nuestros estados emocionales, refiriéndonos a nuestras experiencias conscientes. Y decimos que estamos abatidos, que estamos tristes, porque hace muchísimos días que no vemos a una persona con la que hemos tenido una fuerte vinculación. O decimos que estamos enfadados porque nuestro trabajo no está saliendo como nosotros quisiéramos. O nos sentimos alegres porque hemos estado viendo una película que ha resultado especialmente divertida. Hablamos de nuestros estados emocionales y nos referimos a elementos de la conciencia cuando hablamos habitualmente de nuestros estados emocionales. Pero la emoción es algo fisiológico, es algo que es previo a la conciencia. La conciencia es algo que aparece en segundo lugar. Decía William James, un psicólogo norteamericano de finales del siglo XIX, para explicar esta primacía de la reacción del cuerpo sobre la conciencia respecto de las emociones. Decía William James que lloramos y como consecuencia de llorar estamos tristes. Y no al revés. No lo que solemos pensar que estamos tristes y la consecuencia de nuestra sensación de tristeza, de nuestra sensación consciente de tristeza, es la reacción fisiológica de las lágrimas. Para William James, con esta afirmación, estaba claro que lo biológico, lo corporal, es el punto de partida de nuestros estados emocionales que pueden llegar a ser estados conscientes y por tanto estados de sentimiento. Bueno, aclarado entonces el concepto de emoción y el concepto de sentimiento, vamos un paso más adelante. Vamos a ver cómo las emociones tienen un enorme dominio sobre la conducta, sobre la percepción y sobre la cognición. La forma en que actuamos, la forma en que percibimos la realidad y la forma en que entendemos la realidad muchas veces está condicionada por nuestros estados emocionales, puesto por nuestras reacciones biológicas, orgánicas, a determinados estímulos del medio. Vamos a ver uno detrás de otro estos tres aspectos del dominio de la emoción. En primer lugar, la conducta. Podríamos decir que las reacciones emocionales que tienen mucho de automático son una garantía de que vamos a actuar con velocidad, con presteza, para sobrevivir a las situaciones que nos pueda plantear el medio. Podríamos decir que nuestro sistema de emociones, nuestro registro emocional, es aquello que nos ha dado la evolución como garantía de tener el instrumental necesario para sobrevivir en el medio. La emoción, por tanto, es la guía más segura, la guía más eficaz de la conducta. Segundo lugar, la emoción condiciona en general nuestra forma de percibir la realidad, de ver la realidad. La realidad se ve a través de un filtro que son nuestras emociones. Esto lo podemos explicar en un caso extremo y estos casos extremos a veces nos sirven para entender las cosas de una manera más precisa. En un caso extremo como es el caso de un incendio, de una casa incendiada como la que muestra la fotografía, en esa situación una persona atrapada en esa casa en llamas estaría en una situación de ansiedad, de fuerte estrés y eso transformaría su percepción, formaría en su percepción visual lo que se llama una visión de túnel. La visión de túnel es la focalización de nuestra visión en aquello que puede ser un punto de fuga, en aquello que nos puede conducir a salir de ese encierro de esa casa en llamas. Todo lo demás cuando se produce esta visión de túnel que se da en situaciones de máxima ansiedad todo lo demás queda anulado. Nuestra atención única y exclusivamente está atenta a aquellos elementos del entorno que pueden ser una ayuda para encontrar la salida. Vamos un paso más adelante y vamos a ver no sólo en este caso de la casa en llamas de la visión de túnel cómo las emociones modifican nuestra forma de percibir la realidad y orientan nuestra conducta. La curiosidad es desde luego el mecanismo que está respaldando está propulsando la concentración de nuestra atención. Cuando sentimos curiosidad nuestra atención se enfoca y se vuelve selectiva. En este caso una emoción está condicionando el funcionamiento de nuestra atención y el funcionamiento de nuestra atención determina nuestro registro perceptivo. Lo mismo ocurre con la alegría. La emoción de la alegría nos abre a la experiencia nos prepara para las interacciones sociales nos prepara para crear vínculos con otras personas. La alegría como emoción guía en este caso nuestra conducta social. La tristeza tiene un efecto contrario. La tristeza es como un ralentizador de nuestros procesos cognitivos y de nuestros procesos motores. La tristeza nos hace sentir medio paralizados. Nos sitúa en unos procesos mentales lentos como dándonos la oportunidad para que examinemos con cuidado paso a paso los diferentes elementos de nuestro contexto de nuestro entorno para ver cuál es la fuente cuál es el origen del problema en el que estamos sumergidos. La ira en cambio lo que hace es tensar nuestra musculatura aumentar nuestra frecuencia cardíaca intensificar nuestra potencia interior y muchas veces la ira es la antesala del comportamiento agresivo. El miedo en cambio nos enfoca a buscar una salida a intentar encontrar una solución ante una situación peligrosa. En todos estos casos y vemos aquí un registro de las emociones básicas más importantes en todos estos casos la emoción está condicionando la acción y está condicionando la percepción la forma en que vemos la realidad. ahora bien es cierto como estoy comentando es indudablemente cierto que las emociones condicionan nuestra mente poca duda respecto a eso las emociones condicionan la mente la emoción influye en nuestra mente en nuestra percepción y en nuestra conducta pero también es cierto el camino inverso también es verdad que nuestros estados de conciencia que la forma en que vemos y entendemos la realidad puede condicionar nuestros estados emocionales puede condicionar nuestras reacciones emocionales así que lo que estoy diciendo es que hay un diálogo de ida y de vuelta entre la emoción y la conciencia entre la conciencia y la emoción la percepción nuestra manera de ver la realidad la cognición nuestra manera de conceptualizar entender y valorar la realidad pueden también influenciar nuestras emociones veamos pensemos en algunos ejemplos la forma en que evaluamos determinado acontecimiento determinado hecho puede provocar una respuesta emocional que está basada en esa forma de evaluar eso que ocurre y esta respuesta emocional puede ser muy distinta de una persona a otra situadas ante la misma situación en función de la evaluación que cada persona hace de esa situación que se le presenta vamos a suponer que trabajamos en un estudio y que estamos diseñando un videojuego y vamos a suponer que estamos ya en la fase alfa y estamos en unas pruebas de playtesting varias personas están interactuando con el sistema que hemos diseñado y nosotros estamos observando a través de un espejo unidireccional sus reacciones ante lo que ha sido nuestro trabajo durante meses y observamos que las caras de las personas las expresiones de las personas son completamente neutras y empezamos a pensar que están poco interesadas que están poco emocionadas con aquello que están haciendo y que por tanto empezamos a interpretar que esas personas que están jugando están considerando que nuestro juego es aburrido que nuestro juego es poco interesante en cambio la persona que dije las pruebas el especialista en las pruebas de usuario que no ha tenido una vinculación tan dolorosa con la programación y el desarrollo de ese videojuego quizá está valorando las cosas desde un punto de vista muy diferente quizá está pensando que esas expresiones neutras de los que están jugando indican como corresponde a observaciones anteriores indican que esas personas están totalmente concentradas y que están totalmente absortas en la realización de lo que el videojuego les pide y por tanto esa persona ante las mismas expresiones de los jugadores está valorando de una manera satisfactoria está sintiendo de una manera positiva esa situación lo que está ocurriendo en este caso es que el diseñador y el especialista que dirige la prueba de usuario el especialista en user experience que dirige esta sesión de playtesting tienen una valoración diferente de lo que ocurre y ante el mismo hecho ante las mismas expresiones de los jugadores están reaccionando emocionalmente de manera muy distinta en este caso en este ejemplo vemos como nuestra forma de entender la realidad puede condicionar nuestras reacciones emocionales vamos a la última parte de esta sesión a hablar de este psicólogo una de las autoridades dentro del campo de la psicología de la emoción a este psicólogo que se llama Paul Ekman y Paul Ekman ha dedicado los últimos 60 años de su vida empezó muy joven a trabajar en este campo a investigar la expresión emocional lo que él llama las micro expresiones de nuestra cara que revelan nuestros estados emocionales esas expresiones esas micro expresiones que son automáticas que resulta muy complejo controlar voluntariamente y que son muestra de nuestro estado emocional desde el punto de vista de Paul Ekman hay seis emociones básicas y estas seis emociones básicas tienen cada una de ellas su particular registro expresivo su particular registro de micro expresiones en la cara determinadas posiciones de las cejas determinadas formas de dibujarse la boca determinadas posiciones de la nariz cada una de estas seis emociones básicas da lugar a una configuración particular de expresiones de micro expresiones faciales y lo que plantea Paul Ekman con una investigación experimental que comienza en los años 50 lo que plantea Paul Ekman es que en todas partes del mundo hay ciertas micro expresiones que son compartidas por todos los humanos y que todos los humanos entendemos desde el punto de vista de Paul Ekman las emociones básicas que él identifica son las que estoy proyectando aquí la tristeza la sorpresa la ira la felicidad el miedo y el asco en sus primeras investigaciones Paul Ekman lo que se planteó es mostrar a personas de culturas muy diferentes estuvo trabajando con personas de 21 culturas muy distintas algunas de ellas culturas iletradas es decir culturas en las que no hay escritura y algunas de ellas culturas muy alejadas del mundo occidental lo que planteó Paul Ekman es mostrar fotografías a personas de estas culturas fotografías que claramente para un occidental son expresión de determinadas emociones y ver si para las personas de esas culturas esas expresiones coincidían con lo que se había establecido previamente y así era así era las fotografías el registro que utilizó Paul Ekman era mucho más amplio las fotografías son las que tenemos aquí las vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva ahora estoy ocultando parcialmente algunas de ellas estas son las seis fotografías y ahí tenéis las seis emociones básicas que distingue Paul Ekman aquí os dejo un momento para que intentéis identificar cada una de estas expresiones emocionales con los conceptos que se expresan en la izquierda de la diapositiva lo que plantea Paul Ekman es que todos acertamos todos identificamos correctamente estas expresiones emocionales vamos a verlo aquí tenemos la imagen con algo más de nitidez el registro de fotografías que utilizaba Paul Ekman era mucho más amplio que el que estoy mostrando yo aquí esta es una muestra nada más una muestra que se puede encontrar en la página web de Paul Ekman y es la que él deja distribuir gratuitamente se corresponde con fotografías de sus primeros trabajos trabajos de finales de los años 50 y está claro que estas son las expresiones emocionales la primera una expresión de enfado de ira la segunda una expresión de miedo la tercera una expresión de asco y en la fila inferior tenemos sorpresa felicidad y tristeza con estas fotografías y con un set de fotografías mucho más amplio Paul Ekman estuvo comprobando que personas de 21 culturas diferentes coincidían enormemente en la identificación de las expresiones emocionales la conclusión de Paul Ekman que luego se ha visto corroborada por otras experiencias es que hay un registro emocional un registro expresivo de las emociones de carácter universal es decir compartido por todos los seres humanos independientemente de la cultura en la que se haya desarrollado una cierta personalidad esto evidentemente es una aportación a la psicología de las emociones pero no dejo de observar que tiene una importantísima aplicación práctica ya sea para el arte de los actores ya sea para el trabajo de los políticos que también deben transmitir emociones en sus comparecencias públicas o ya sea para situarnos en algo que nos es mucho más próximo en el diseño de videojuegos en las expresiones con las que hemos de dotar a nuestros personajes a nuestras animaciones vayamos al final de ya de la sesión a tratar una cuestión que matiza esto que acabo de explicar ahora sobre polémica en investigaciones posteriores Poligman se dio cuenta y otros investigadores se dieron cuenta de que efectivamente hay expresiones emocionales universales expresiones emocionales que son compartidas por todos los seres humanos pero la cultura la sociedad en la que una persona se ha desarrollado modula la energía la fuerza con que se producen esas expresiones emocionales lo que ocurre es que las expresiones emocionales son compartidas por todos los humanos pero la intensidad con la que se muestran esas expresiones emocionales es diferente y esto es particularmente cierto si contrastamos personas de culturas orientales con personas de culturas europeas o americanas este es un experimento os voy a contar para acabar ya esta sesión un experimento muy interesante que confirma y al mismo tiempo matiza las conclusiones de Paul Ekman en este experimento se les pidió a las personas que participaban dos grupos uno de personas estadounidenses y otro de personas japoneses japonesas que vieran de manera privada y sin que nadie aparentemente las estuviera observando que vieran algunas películas que estaban pensadas para inducir estrés para poner a las personas que veían esas películas en un estado de tensión lo que no se les dijo es que estaban siendo grabadas mientras veían la película mientras veían esas pequeñas películas estas personas no sabían que estaban siendo grabadas pensaban que estaban viendo las películas en soledad y lo que mostró la grabación es que las expresiones faciales de los norteamericanos y de los japoneses eran muy parecidas unos y otros expresaban emociones negativas de manera muy similar cuando estaban solos cuando tenían la impresión de que nadie estaba viendo sus reacciones en cambio cuando aparecía un experimentador un psicólogo con su bata blanca que entraba en la sala para verificar cómo estaba evolucionando el experimento el cambio era muy importante en el caso de las personas de cultura oriental en el caso de los participantes japoneses lo que ocurría es que esas personas intentaban enmascarar borrar atenuar lo más posible sus expresiones emocionales mientras que los participantes occidentales los participantes norteamericanos no sometían a ese control sus expresiones emocionales en este caso lo que vemos es primero que efectivamente como había dicho Paul Ekman hay un registro expresivo emocional universal y al mismo tiempo hay una regulación una modulación cultural de las expresiones emocionales y con esto pues acabamos la sesión de hoy gracias por seguir estas clases online y eso es todo por hoy amigos hasta la vista y eso es todo chicos y eso es Gracias por ver el video.